haya pr pr sobre cd muy bien si abcd es ipq abcd y pqrs son cuadrados si son cuadrados profesor quiero que entienda esto que si este noventa y este noventa por lo tanto este es 45 grados porque estos dos lados son iguales y esto vale 45 si es así esto también vale 45 porque todo en 90 grados listo hasta ahí tenemos por otro lado profesor si es así estaríamos diciendo nosotros lo siguiente le voy a llamar a este lado l y a este lado l ya profesor acá si esto es este es un cuadrado significa que este lado también es noventa grados este noventa y si este es cuadrado profesor entonces va a valer un valor vamos imaginarnos a a a y a listo perfecto y si es así esto vale a ya ya entonces profesor nos damos cuenta ahorita que siete cuarenta y cinco este es cuarenta y cinco y esto como este cuarenta y siete noventa este es cuarenta y cinco entonces está está aquí y está igual está acá porque este noventa grados listo ahí está por lo tanto cuando nos pide hallar pr pr profesor entonces pr viene a ser este lado este lado este lado esta diagonal y esta diagonal profesor si esto vale cuarenta y cinco y este noventa recuerda el triángulo rectángulo de cuarenta y cinco grados a a y este es a raíz de dos el otro lado el otro lado es cd el cual vale pero un ratito para yo relacionar a con l entonces yo digo esto vale a y entonces diría que toda esta distancia a c profesor si esto vale l l este es l raíz de dos porque es cuarenta y cinco grados que significa por lo tanto esto que significa por lo tanto esto que este a c profesor vale tres a que también es igual a l raíz de dos ahí está entonces podemos decir nosotros que a es igual a l raíz de dos sobre tres perfecto entonces profesor que es lo que me pide allá al profesor la relación vamos a ponerle relación de pr 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 vale a raíz de dos sobre cd cd vale l y lo reemplazamos a profesor vale l raíz de dos sobre tres por raíz de dos por raíz de dos sobre l si yo digo producto de extremo y esto le pongo uno a producto de medios l y l se va y acá me estaría quedando nada más profesor raíz de dos por raíz de dos es dos sobre tres y la respuesta es dos tercios esto es la academia dinos clase personalizada